Permisos. Ah, pues ya están. El audio. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí, aquí estamos. Porque no sabían. Sí, todos en silencio. Correcto. Y vamos a poner también... Ah, ya está grabando. Muy bien. Estamos grabando y comenzamos. Bueno, pues como siempre lo acostumbro, aparte de darles la más cordial bienvenida, invariablemente hay que comenzar por una repetición, por un repaso. Porque decimos los psicólogos de la Escuela Realista, somos lo que repetimos. Así como los nutriólogos dicen, somos lo que comemos, los psicólogos que hemos navegado desde hace décadas en los procelosos mares del realismo moderado, decimos que somos aquello que repetimos. Solamente así aprendemos. Así que, repitiendo algunos conceptos básicos, aunque con rapidez, recuerden que el problema principal de la humanidad, sin excepción de personas, es la ambivalencia. El querer, pero no querer. El amar, pero no amar. El amodio. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Vete. No, no te vayas. Quédate. No, siempre sí, lárgate. Y ese constante cambio afectivo, sobre todo en las relaciones más cercanas, que se pueden explicar, aunque no resolver, ya veremos después cómo se resuelve, entendiendo esta tremenda realidad humana que es la de los egoestados. Cómo con muchísima facilidad fluimos del padre al niño, al adulto, y volvemos a empezar, a dar la vuelta, y hay una infinidad de personas, probablemente la mayoría, que no tienen un dominio sobre sus egoestados. Vamos a repasar que el padre no es un adulto con hijos, ni el adulto un mayor de edad, ni el niño un menor de ocho años, sino que el padre es todo aquel de nosotros, seres humanos, que nos fascina mandar. Con éxito o sin él. El adulto no es el mayor de edad, sino el que razona y busca la verdad, entendiendo por verdad lo que es en sí mismo. No busca su opinión, busca la verdad, aunque ésta pueda contradecir su mera opinión. Y el niño no es el menor, sino es el que basa sus decisiones en el hecho de sentir. Sobre todo, sentir las cinco principales emociones humanas, que son la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, y el afecto, con su polaridad de rechazo. Dijimos también y repasamos que hay unos términos elegantes para referirnos a cada egoestado. Al egoestado padre nos vamos a referir con el término extero psíquico, que quiere decir decidido por otros. Decidido por otros. Al adulto lo vamos a conocer con el nombre de neopsíquico, o psiquismo nuevo, que es el que está decidido por mí, por cada quien, por cada persona. El niño, que es el factor arqueopsíquico, que está decidido desde el momento del cruce de los genes de los padres, que a su vez implican cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis chosnos, etcétera, hacia atrás, hasta hablar de pentabuelos más que tatarabuelos. Y toda esa escala genética de alguna manera se refleja en cada persona con lo que llamamos arqueopsiquismo. Cada uno de estos tres seguestados pueden ser llamados la educación, donde están los mitos, los paradigmas, las culturas, las subculturas o las contraculturas. El carácter, que es una explosión de conciencia, desde la cual se ejerce la toma de decisiones en libertad, y el amor. Entendiendo el amor desde el punto de vista adulto, el amor desde el punto de vista adulto no es un sentimiento, no es una pasión, ni es estar enamorado. El amor desde el punto de vista adulto es la decisión benevolente, la decisión de hacerte el bien. Aunque no me nazca, tomo la decisión adulta, inteligente, racional de hacer o de hacerte el bien. Eso es el amor desde el punto de vista del adulto. Y el niño, que no es un menor, sino que está basando su conducta con demasiada frecuencia en el temperamento hereditario. Por eso se guía por tendencias básicas que son inmodificables, pero aprovechables. Aquí en el grupo sería muy fácil identificar que habemos personas coléricas, apasionadas, otras pueden ser románticas, sentimentales, puede haber personas frías, o como aquel famoso chiste que dice ¿qué hacen tres ingleses en una isla desierta después de un tiempo? Y la respuesta es nada, porque nadie los ha presentado. ¿Qué hacen tres franceses? Son dos hombres y una mujer. No hay problema, todos se acomodan y se la pasan felices. ¿Qué pasa si son tres españoles? Pues ya hay tres partidos políticos. ¿Y qué pasa si son tres mexicanos? Pues uno de los dos ya mató al otro por celos. Y después se murió solito de tristeza. Bueno, esto quiere decir que hay como genes raciales. Y hay, es muy diferente un niño en términos de estado en Alemania que a un niño en México. Probablemente el niño alemán va a ser un metiche preguntón de la ciencia y la tecnología. Y cuando reciba un juguete probablemente quiera desarmarlo para ver cómo funciona. Mientras que en México probablemente el niño va a querer otro juguete y otro juguete y otro juguete hasta que no le caben en el cuarto. Conozco muchas familias así. Y no me refiero solo a los ricos. También en las clases poco pudientes se da ese fenómeno de la insaciabilidad del niño. No por saber sino por tener. Y tiene mucho que ver el entorno y tiene mucho que ver la herencia genética. Bueno, recordemos que cada uno de los tres egoestados estamos repasando se divide a su vez en tres. El padre-padre autócrata el padre-adulto educador protransformador el padre-niño manipulador y repasamos qué es cuál es la causa final el target el objetivo fundamental de cada uno de estos egoestados. Bueno, pues vemos que el autócrata hace que otros hagan lo que él cree que otros deben. Su verbo favorito es tú tienes que tú debes apúrate obedece haz como yo lo digo y lo que yo le digo y ya. Y no repara en modales no repara en circunstancias con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esa podría ser su canción favorita. No embalde el México cuando llegan los mariachis a cualquier fiesta la primera canción que piden el rey toda una proyección del autoritarismo pues del macho mexicano en general. El padre educador padre adulto transformador tiene un objetivo radicalmente opuesto. Él no busca que otros hagan él busca que otros quieran y qué es lo que quiere que quieran el bien común y el bien integral es esencialmente persuasivo convincente nunca autócrata. El padre niño manipulador que es mucho peor que el autócrata no hace que otros hagan o quieran lo que según él deben sino lo que él quiere. ¿Cuál es su criterio de decisión? Yo lo quiero porque lo quiero yo. ¿Por qué no debes hacer esto? Porque no me gusta. ¿Por qué no debes andar con ese muchacho? Porque a tu papá y a mí no nos gusta. No hay un criterio ético no hay un criterio técnico el único criterio del padre niño manipulador es porque me gusta o porque no me gusta o porque yo lo quiero y eso es suficiente para ser un tirano un dictador etc. Luego tenemos el bloque de los tres adultos que son el adulto padre o ético cuyo objetivo fundamental es cumplir con el propio deber de forma unilateral sin importar si los otros cumplen o no. El técnico cuyo objetivo básico es lo posible y lo eficaz aun cuando pudiera ser perverso. Un buen asalto un buen fraude un buen robo un buen cochupo sostenido astutamente durante décadas enteras. El adulto empático cuyo objetivo principal es lo amoroso lo humano de modo incondicional. Luego tenemos el bloque de los niños que son cuatro el niño padre rebelde que es la reacción del niño golpeado contra el sistema que actúa de modo irracional y llega a los extremos del punk el darketo y todas las tribus urbanas que ahora pues son destructoras en grado extremo como los ativas o las del pañuelo verde o las feminazis y la lista es gigantesca. Tenemos el niño padre sumiso cuyo objetivo es ser dependiente temeroso no asertivo como los famosos hemos que los vemos por centenares ahí por la glorieta del metro insurgentes y Chapultepec y luego tenemos al egoestado ojo más importante de todos. Si yo hiciera una recomendación en estos momentos para que un egoestado predominara sobre los otros nueve sería este el niño adulto al que vamos a llamar el investigador. El investigador es una persona invariablemente abierta al cambio apasionada por el bien honesto por la verdad por la belleza y por la unidad pero sabe una cosa muy importante sabe que no sabe ojo con eso ¿por qué investiga? porque está consciente de su ignorancia. Una anécdota que puedo recordar en estos momentos cuando yo venía a mi hijo varón como de cinco años un día me dijo uy papá ¿cuántas cosas podrías escribir en un libro enorme con todo lo que sabes? Y le contesté pues mira hijito apréndete esto para siempre podría escribir un libro infinitamente mucho más grande con todo lo que no sé ese es el enfoque que le da a la vida este o estado maravilloso que es el responsable de la ciencia de la sabiduría de la tecnología de la búsqueda de Dios podemos decir que este o estado es el gran buscador de Dios es el que caracterizó incluso a filósofos de la estatura de Sócrates de Platón y sobre todo de Aristóteles que mucho antes del nacimiento de Cristo concluye de modo contundente e insuperable en el encuentro con el Dios verdadero gracias a su fantástica capacidad de investigación y el niño o narcisista que yo aconsejaría que fuera el menos frecuente en nuestra vida cotidiana que toma decisiones exclusivamente porque me gusta ¿por qué lo haces? porque me gusta ¿por qué fumas baronet? porque me gusta ¿por qué estás conmigo? porque me gusta entonces ¿cuánto vale la mujer? pues lo mismo que un cigarro ¿no? ese es el hedonista cuyo criterio de decisión es el placer por el placer solo lo divertido o lo placentero es bueno como en estos momentos pues hay docenas de millones en todos los países de la tierra pero muy probablemente el hedonismo se da mucho más en países europeos como Noruega Suecia Dinamarca etcétera Holanda en donde la prostitución el placer es a la vuelta de la esquina o como en España en donde pues se conoce actualmente que es el ombligo de la droga consumidora de toda Europa los españoles son los campeones del consumo de drogas en Europa de todo tipo de drogas así como en América pues lo son los Estados Unidos gracias a su ingente cantidad de personas no importa la edad que viven básicamente con el criterio de es placentero es bueno y va nos toca hoy ya entrando a la clase propiamente de lo que hoy quiero ver nos toca el análisis de los tres egoestados de la autoridad vamos a ver los 12 o estados de la autoridad que no son adultos pero sobre todo con mucho detenimiento de cara a cuál sería el mejor gobernante para México o para cualquier nación o cambiando de escenario para cualquier familia y volviendo a cambiar de escenario para cualquier empresa o equipo deportivo o equipo de investigadores o de astronautas o de científicos o de lo que sea cuál es el mejor modelo bueno pues el mejor modelo va a ser este el padre adulto líder educador transformador y el peor modelo posible que va a ser este el padre niño manipulador podríamos decir que también se da la doble combinación trágica que hoy sufre México con un supuesto sedicente presidente que es un 30% autócrata y un 70% manipulador según los estudios que he realizado y que estoy publicando en mi libro como tesis de alto nivel profesional que se llama malo el destructor de México estoy absolutamente seguro de que esos dos son sus estilos predominantes y su calificación como padre adulto pues es cero simplemente cero ni como el burro que tocó la flauta por casualidad alguna vez lo he visto hacer algo en cuanto gobernante desde su adulto a veces pudiera parecerlo pero nunca lo es siempre es autócrata y o manipulador sobre todo este último ¿qué hace entonces un autócrata? y en su cabeza pueden tenerlo a él pero también a Hitler a Stalin a Napoleón a Mao a los a Chaucescu a no sé a Benito Mussolini desde luego a un prototipo mexicano que se lleva las palmas de autocracia hoy estoy haciendo la revisión de mi libro Juárez el presidente traidor y asesino así se llama mi libro y lo tuve que revisar porque investigando pues encontré datos que no sé que no sabía siempre estoy investigando y mejorando mis propias ediciones y fue fascinante descubrir nuevos hechos autócratas de Juárez ya en su momento se los podría contar pero realmente se pasó la vida desde muy jovencito siendo un autócrata pero también introdujo grandes maneras de manipular al congreso de su época a los liberales propios compañeros de su partido de su propia logia amazónica y desde luego su arte manipulatoria lo llevó de una manera maravillosa para él y trágica para México a manipular a las logias norteamericanas de tal manera cuento esto porque es una anécdota muy divertida de tal manera que consiguió que su esposa Margarita que estaba en Nueva York recibiera un tren oficial de la presidencia de Estados Unidos para que la trajera a México un tren un ferrocarril que le ayudó a bajar de Nueva York a la frontera y de ahí escoltada por el ejército americano llegó a México una anécdota que pinta de qué manera se gastaba el señor Juárez los usos del poder y de qué manera podía manipular no a mexicanos nada más sino a los propios norteamericanos para salirse invariablemente con la suya podría contar cientos de anécdotas de su autocracia pero por el momento ahí les dejo esa ¿cuáles son en una nación en una familia en una empresa lo que provoca la autocracia el padre-padre el que gobierna con el cetro la tiara la espada el trono bueno pues los efectos van a ser el reforzamiento de las conductas que pretende eliminar la rebeldía de una buena parte de la población la violencia que genera ahí la estamos viendo sobra la violencia las somatizaciones sobre todo en la familia en los familiares cercanos la somatización que es volver a adquirir un cuerpo enfermizo a partir de privaciones afectivas de traumas emocionales es para mí el pan nuestro de cada día cuando en la familia cualquiera en la empresa en el equipo en la iglesia en la parroquia en el club se da un autócrata las somatizaciones es decir enfermedades físicas con origen afectivo incluso en esta época muertos por COVID-19 pero no por la virulencia del bicho sino por el desplome del sistema inmunológico están a la vuelta de la esquina a cada rato sucede eso es lo que llamamos somatización y el individuo el estilo de autoridad que más somatizaciones provoca en los que tenemos la desgracia de vivir cerca de él pues es el somatizar el volver físico lo que empieza siendo un mero problema emocional de falta de caricias de tiempo de reconocimiento de cercanía de empatía todo eso se somatiza porque al padre padre no le interesa ser amado el padre padre no busca ser benevolente el padre padre no busca hacer el bien el padre padre lo que busca es mantener su poder hacer valer su poder para él el máximo afrodisiaco la máxima fuente de endorfinas es saberse y sentirse y ser reconocido como el que manda el que puede o como dice una canción por ahí ya llegó por quien lloraba o con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley aquí parece que tenemos un mariachi en el trono presidencial cantando eso mi palabra es la ley provoca pues además de somatizaciones provoca enfermedades reales provoca psicopatías que son desórdenes de la personalidad muy graves que en su momento explicaré y en muchísimos casos provoca la muerte sobre todo por suicidio los símbolos de esta figurita si como lo represento bueno el dragón quien es el dragón el dragón es el otro el dragón es el subordinado como ve el autócrata al subordinado sea ciudadano sea el office boy sea su secretaria ojo sea su esposa e incluso su marido para las mujeres que tienen el perfil de Margaret Thatcher o de Catalina la Grande de Rusia que gobiernan como si fueran hombres y son autócratas del libro además con una autoridad terrorífica bueno pues los símbolos del autócrata sea hombre o mujer es en primer lugar su impenetrabilidad si tú quieres entrar al corazón de un autócrata te vas a encontrar con una armadura de acero altunsteno inviolable impenetrable nunca te va a decir algo sentimental algo agradable algo bonito algo tierno si acaso sacará su furia y sacará su odio su rechazo pero su impenetrabilidad lo hace invulnerable según él el penacho implica su soberbia quien como yo nosotros somos diferentes gracias a nosotros gracias a mí ya no hay corrupción eso sucedía en el pasado ahora ya no sucede porque estoy yo una soberbia que dejaría en calidad de niño de teta a cualquier otro emperador que haya pisado la tierra incluyendo a Nerón la lanza le fascina herir con la verdad o con lo que él cree que es verdad en este caso concretamente de malo él no hiere con la verdad él hiere con lo que cree que es la verdad por ejemplo cuando dijo que quiebren las empresas empresas que tengan que quebrar según él está creando una nueva economía moral una moral moral además va a patentarla como hecha en México y según él la verdad lo asiste y se apoya en el Papa Francisco para decir que lo que él está haciendo tiene apoyo del Evangelio cristiano entonces le fascina herir con lo que él cree que es su verdad con lo que él cree que es la verdad sin que tenga el menor juicio crítico objetivo al respecto el escudo significa el rechazo se la pasa rechazando juzgando calificando descalificando etcétera y la cruz pues autoimagen ya lo sabemos de sobra es perfecta entonces aquí en el México analfabético el México ignorante el México vengativo el México que reaccionó como un gigantesco niño rebelde que reaccionó contra un arcosistema de muchas décadas a quien puso ahí al peor personaje posible y podemos decir que le salió el tiro por la culata porque aparte de los millones de arrepentidos que ciertamente ya existen pues los que no están arrepentidos y los siguen adorando de todas maneras pagarán de muchas formas complicadas aunque todavía no lo vean muchos de ellos las consecuencias de haber elegido entre comillas porque tengo mis dudas de que haya sido una elección libre y digo que tengo mis dudas porque el voto fue inducido con muchísimos años de gestación de ignorancia de gestación invencible de la ignorancia del pueblo así que eso de que fue una elección legítima perdónenme cuestionar todo esto es la simbología del autócrata y tenemos un prototipo perfecto en Palacio Nacional y figuras de gente muy famosa Castro Ruz Mao Zedong Adolfo Hitler Josef Stalin que obviamente si hacemos cuentas probablemente por el tiempo que duraron en el poder pues han cometido más crímenes que el peje pero los 60 millones o 65 millones de muertos que lleva este señor en un par de años superan por el doble a los muertos que se le atribuyen a Stalin en lo personal claro los muertos que se le atribuyen al comunismo son más de 200 millones a lo largo de toda su historia así que esperamos que de alguna manera los poderes de la providencia y la unión de nosotros entre nosotros y con la providencia nos permita librarnos de un tirano prototípico que ojo no se irá por su propio pie podemos discutirlo estoy abierto a escuchar argumentos en contra de lo que yo pienso lo que yo pienso es que él hagamos lo que hagamos no se irá de modo voluntario habría que buscar la manera de sacarlo me brinco por el momento al padre adulto para después dejarlo de tema central y me paso al otro prototipo que es más predominante todavía en el pegelagarto en el pegelopochtli que el autócrata y me refiero al padre niño que es la persona que ejerce el poder desde las emociones desde los sentimientos y sobre todo desde las pasiones más bajas es un resentido malo es un resentido por su niñez por su adolescencia por su juventud por las reales o supuestas derrotas que le infligió el narcosistema antes de entregarle el poder porque al narcosistema en la cúpula pues ya le convenía entregarse por razones un tanto abstrusas y difíciles de entender pero si está ahí pues no es por la voluntad de los mexicanos si está ahí pues lo dejaron llegar es más indujeron su llegada de una manera verdaderamente maquiavélica y asombrosa ¿cómo es el perfil evidente ante todos nosotros? bueno pues es un manipulador es inconsistente yo tengo una lista de más de 30 contradicciones en su conducta nunca el ejército debió salir a las calles el ejército regresará a los cuarteles por poner solo uno de 30 y tantos ejemplos no no descuidaremos nunca el factor salud siempre seré amigo de los empresarios y luego ¿con qué no sale? incluso su esposa entre comillas esposa la famosa Beatriz Gutiérrez Mula como le digo yo pronunciando el Müller un poco en forma de chistorete salió con que la muerte de los niños con cáncer es selección natural así lo digo si en México se mueren niños con cáncer ¿de qué se apuran? es selección natural esto es criminal de alguna manera hay que entender que esta señora heredó los genes de un militar nazi está en sus genes el nazismo para que vean hasta donde la herencia temperamental puede pesar en las decisiones de una persona por el resto de su vida que se mueran selección natural y fue noticia en su momento este año hace varios meses es entonces inconsistente en sus promesas además es brutalmente inconsistente respecto de la realidad hoy en la mañana una noticia ocho columnas es la que da el señor este secretario Arturo secretario de Hacienda en donde dice se acabaron los guardaditos se acabó el dinero estamos hablando si sumamos todos los guardaditos que dejaron los corruptos de los sexenios anteriores estamos hablando de casi un billón de pesos bueno pues se los acabó en dos años se los acabó la cuatrote es una inconsistencia bestial ahora la inconsistencia que viene mañana en el informe va a ser contradecir a su secretario de Hacienda Arturo Herrera o negar que lo que su secretario dice sea verdad como lo que acaba de hacer cuando el secretario este mismo recomendó el uso del cubrebocas y después cuando lo regaña el malo Arturo rectifica y dice que no que lo dijo nada más como una analogía pero que no quería contradecir al presidente de ese nivel son las inconsistencias del manipulador ¿cómo sería un manipulador en la familia? bueno pues imaginemos la quinceañera que llega con el papá o con la mamá o con ambos y le pide un quinientón quinientos pesos para irse a tomar un refresco o un café con el galán y la mamá o el papá muy contenta si como no mi hijita ten aquí están que te la pases muy bien y no pasan ni tres o cuatro días cuando la misma niña vuelve a pedir otro permiso pero esta vez no pide quinientos pesos pide cien pesos para ir al cine y entonces la persona inconsistente sea papá o mamá se enfurecen en cómo crees que te voy a dejar a ir para que estés ahí manoseándote con el galán en el cine no 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 vas y la mamá y la niña dice mamá pero si me dejaste ir a y le cuenta la historia del permiso pasado o un día la deja ir a Acapulco y después no la deja ir ni a la esquina un día le pega al violín y otro día ni al violón es decir ¿qué es lo único seguro con el inconsistente que todo cambia? no hay nada seguro con él lo único seguro es que todo es inseguro ¿qué podemos entonces esperar de este monstruo que habita en Palacio Nacional? cualquier cosa por perversa loca absurda contradictoria improcedente inmoral o perversa que pueda ser ¿por qué? porque ¿con qué base toma esas decisiones? con base en sus emociones en sus sentimientos en sus rencores en sus venganzas en sus experiencias de niño y en las que le hicieron ya de adulto real o imaginariamente sobre todo Felipe Calderón según él usurpar la presidencia inconsistente chantajista cambiante y aquí tenemos cinco figuritas no son cinco personajes es el mismo a diferentes horas del día tramposo y mentiroso bueno pues por ahí Gilberto ya le tiene anotadas más de dos mil mentiras y en eso Gilberto ha sido particularmente un buen contador aparte de otros que también le llevan la cuenta de sus mentiras y que coinciden en casi todas las mismas que Gilberto ha venido denunciando es servil después de haber dicho que Trump lo iba a escuchar y le iba a decir sus verdades y las arañas está como el Changuito aquel que estaba con un par de pesas haciendo ejercicio y pasa una jirafa y le dice ¿qué estás haciendo Changuito? me estoy entrenando porque le voy a dar en la madre a León y sigue haciendo sus ejercicios y al rato pasa un venadito ¿qué estás haciendo Changuito? estoy entrenando y haciendo músculo porque le voy a dar en la madre a León y así todos los animales de la selva le preguntan y él siempre contesta lo mismo así fue el malo durante varios meses tal vez dos años y un día pasa el león oye Changuito ¿qué estás haciendo? y el Changuito contesta no pues yo nomás aquí Dios y con exactamente así se comportó este personaje en su visita a Washington servil a veces es empático y amigable pero absolutamente falso a veces es brutalmente indiferente que quiebren las empresas que tengan que quebrar no hay apoyo fiscal no hay condonaciones que se hundan que se mueran los niños con cáncer no importa y todos los días una variable que no varía es su excesivo gesto de crueldad y burla obsérvenlo una constante es que no hay manera de borrarle el sarcasmo de su cara siempre está con una expresión de sarcasmo de burla para toda la nación bueno pues entonces su egoestado predominante muchísimo más que el egoestado autócrata es el que es un niñote de 80 kilos trepado en la silla presidencial destruyendo al país a ciencia y paciencia de los que nos damos cuenta y de los muchísimos más que por desgracia no quieren o no pueden darse cuenta y nos toca a nosotros hey darles un balde de agua en el rostro aunque estén dormidos para ver si de aquí al 6 de junio logramos despertarlos aunque déjenme decirles lo veo muy difícil por la predominancia de los egoestados del niño y no del investigador en la inmensa mayoría de los votantes mexicanos y sobre todo de los no votantes de los que a pesar de todo no van a ir a votar porque ay esto que va choco no o sea que producto de gallina ir a votar entiéndase por favor lo que quise decir bueno estos entonces los 12 egoestados predominantes que vamos a encontrar la fórmula la manera la estrategia de que como lo decíamos hace rato en el cotorreo el único animal que mete dos veces la pata en el mismo agujero es el ser humano no me extrañaría nada que morena ratificara su mayoría en la cámara de diputados que la boca se me haga chicharrón que me equivoque rotundamente todos los días mi esposa y yo hacemos esa oración Diosito haz que nuestras predicciones estén absolutamente equivocadas pero lo más probable es que estas predicciones como va la curva se puedan cumplir y más con los cuatro nuevos consejeros del INE que morena puso a modo porque los cuatro son gente del pejelopós gente adicta a él más lo de los soya más lo de tomás serón más lo de los cinco expresidentes que hay que enjuiciar más lo de la rifa del avión más todos los distractores que se sigan sumando y el pueblo estúpido y dije un piropo hoy tenemos el mejor presidente de la historia espero que estas tranzas de zorro no le alcancen de aquí al 6 de junio pero qué difícil es que no le alcancen porque hay que reconocer que a pesar de lo oligofrénico que es es de un altísimo nivel de astucia manipuladora como ya lo vimos ¿cuál sería su antítesis? bueno pues la antítesis tenemos tres personajes más otros muchos que podría nombrar Ratzinger Juan Pablo II Mahama Gandhi el mismo Nelson Mandela no se diga Agustín de Iturbide en su época a pesar de que es un trágico destino que precisamente por su lealtad a los principios plasmados en esta bandera que está aquí detrás independencia religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra y unidad de todo el pueblo mexicano sin importar raza lengua religión etnia cultura estatus social o lo que fuera fue fusilado precisamente por haber creado la independencia de México respecto de España y ojo aquí viene lo más importante por haberse negado a hacer lo que hicieron sus verdugos cambiar la sujeción a España por la sujeción a la anglósfera a los Estados Unidos simplemente se cambió de logia comandante estaban en Madrid en Valencia en Zaragoza y las nuevas logias a la muerte de Iturbide o muchísimo o un poco antes de su fusilamiento inicuo las logias que gobernaban México ya estaban en Nueva Orleans y en Nueva York principalmente bueno pues a pesar de todo fue un gobernante transformador que a base de verbo a base de labia a base de pístolas a base de cabalgar jornadas interminables cientos de kilómetros en corto tiempo incluso por eso se ganó el mote del dragón de fierro pudo unificar las voluntades más supuestas de todos los prohombres de su época incluyendo las facciones mazónicas la iglesia la clase media que ya empezaba a despuntar los criollos incluso muchísimos españoles incluso el propio virrey aupó agrupó todas esas voluntades para que el acta de independencia se firmara un 27 de septiembre de 1821 pronto hará 500 años ¿ustedes creen que esto se va a celebrar? por supuesto que no al contrario se va a seguir ocultando en el cieno de la historia su egregia figura necesitamos un líder como él necesitamos un líder adulto integrado ¿qué cosa es un adulto líder un líder adulto integrado? quiere decir tres cosas los líderes con adulto integrado es a la vez empático a la vez ético y a la vez técnico y en este orden de subordinación perdón ante todo es empático y empático implica una palabra muchísimo más profunda e importante que meramente ser simpático la simpatía es superficial y no dura la simpatía no es una virtud es una circunstancia efímera me cae bien ya no me cae bien me cae mal ay ahora me cae bien no por empatía vamos a entender una de tres cosas o las tres la capacidad para ponerse en los zapatos del otro y pensar por el bien del otro y la capacidad virtuosa para hacer que el otro cuando deje de estar conmigo o cuando yo ya no esté incluyéndolo directamente esté sea y se sienta mejor de cómo era antes de conocer eso se llama empatía de tercer grado o empatía profunda y Turbide se ocupó de la verdadera independencia de México por eso los historiadores honestos de la época hablan del 27 de septiembre como el día más feliz en la historia de México y esa felicidad duró muy poquito muy poquito porque muy pronto abdicó muy pronto se fue a Europa muy pronto regresó simplemente para salvar a México de una nueva invasión y ser iniquamente fusilado necesitamos entonces un gobernante empático enfocado no a ser simpático no a ganar votos de los ignorantes sino enfocado verdaderamente al bien de la nación el empático ama el bien de la nación ama el bien de su cónyuge ama el bien de sus hijos ama el bien de sus colaboradores de sus subordinados y enfoca su vida a lograr a como de lugar ese bien objetivo no el bien que el otro cree que le corresponde sino el bien objetivamente justo conforme a estado de derecho conforme a ley natural y si me aprietan un poquito más respecto de gobernantes verdaderamente empáticos y de altísimo nivel de estatura moral pues tendría que irme a los grandes reyes y reinas que además de ser reyes y reinas fueron santos santos literalmente como santa isabel de hungría san stanislavo de polonia san esteban de polonia san enrique de inglaterra san fernando de españa y sobran la lista de reyes con este nivel de integración extraordinariamente virtuosos amados por sus naciones y elevados a los altares es muy larga ético ¿qué significa adulto ético? es algo muy distinto a ser un adulto empático no pierdan de vista que estamos hablando de liderazgo de presidencia de diputaciones de gobernaturas de jefes de cualquier persona que tenga poder sobre otros legítimo desde luego el adulto integrado líder adulto integrado es un adulto ético ¿y qué es la ética? bueno pues aquí les pido por favor que hagan la ceremonia japonesa del té que consiste en que cuando uno llega a la casa de un japonés por primera vez en una ciudad japonesa sirve una taza de té y cuando uno cree que es para tomársela con él o uno mismo solo resulta que la tira en una sartén y esa sartén va a dar al WC y entonces el forastero asombrado le pregunta oye ¿qué no era para tomarnos el té? no el japonés explica este té significa mi cerebro mi mente yo tiro todo lo que traigo en mi mente para colocar todo lo que tú me tengas que decir es la famosa ceremonia del té japonesa que es una ceremonia milenaria y que les ha permitido sobrepasar crisis que a otras naciones las hubieran aniquilado como la de los bombazos cuyo 75 aniversario acaba de suceder bueno pues les pido que vacíen su cabecita como si yo fuera un japonés que les pide vamos a hacer la ceremonia del té porque ¿qué significa un adulto líder un líder adulto integrado con una visión ética? bueno pues hay que partir de la definición de ética que la conoce muy bien este tipo de líder ética es una ciencia no es una ocurrencia no es tener buen corazón nada más ética es una ciencia que es parte de la filosofía la ética la antropología la metafísica la cosmología son partes de la filosofía y la parte de la filosofía más importante aparte de la epistemología es la ética y la ética como ciencia es la ciencia que nos permite diferenciar entre el bien y el mal y tomar la decisión conveniente para alcanzar nuestro último fin y nuestro último fin como lo expliqué en una sesión pasada cuando hablamos de inteligencia trascendental nuestro último fin no es la aniquilación nuestro último fin es la posesión posesión y el conocimiento de Dios como el máximo bien posible entonces un líder adulto integrado como opera como toma decisiones con base en el sentido elemental ampliado profundo y a largo plazo de lo que es la ética la ciencia que define el bien y el mal en función de alcanzar o no el fin último de la vida humana así que sus grandes decisiones están tomadas con esa finalidad lo que yo hago lo que yo decido lo que yo dictamino lo que yo legislo lo que yo ordeno ayuda a mi pueblo a mi nación a mis súbditos a mis gobernados a alcanzar el fin último para el cual fueron creados si va no no va es su criterio de decisión la ética y aquí voy a hacer una aclaración siguiendo con la técnica de vaciar la mente al estilo japonés la ética no es la moral y la moral no es la ética por eso este imbécil cuando habla de moral nos hable de que habla cuál es la diferencia entre ética y moral la moral es local la moral es propia de un grupito o de una nación o de una etnia o de una raza o de una cultura o de un equipo o de un grupo de muchachas de Acapulco o de un grupo de muchachas de Houston que bailan en lipstick para pagarse sus colegiaturas en la universidad más cara de su estado la moral de un grupo pues es local es cambiante es caprichosa no se atiene a la ley natural se atiene a los gustos de la persona en el momento que convierte a su conciencia en un legislador que dicho sea de paso es un rasgo del psicópata y él define el bien y el mal no lo asume la ética nos permite asumir lo que está bien y lo que está mal porque ya está sido decretado el bien y el mal no lo podemos definir nosotros nada más lo podemos escoger pero no lo podemos definir y este monstruo de palacio define lo que está bien y define lo que está mal como si fuera un nuevo Adán que fue el pecado de Adán el pecado de Eva querer ser Dios querer comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para definir su código de ética y no definieron ningún código de ética definieron una moral que les causó la muerte la pérdida de la sabiduría de la agilidad de la inmortalidad y de la impasibilidad y aquí estamos en este valle de lágrimas entonces resumiendo la ética es universal inequívoca unívoca y es una ¿cuántas maneras hay de acertarle a lo correcto? una en todas las ciencias humanas la respuesta correcta es una no varias no muchas cualquier pregunta que yo haga en cualquier ámbito de la ciencia física química matemáticas astronomía ética la respuesta correcta es solo una y ojo no está sujeta votación eso de que yo me hinco donde el pueblo se hinca es una bestialidad es un es romper con el estado de derecho porque a ver ustedes saben con cuántos votos llegó Hitler al poder con el 83% de los votos de los alemanes de su época a pesar de que habían sido advertidos por el papa de la época de no votar por Hitler porque en la encíclica Udbrenender Sorge con inmensa preocupación el papa censuró a Hitler en su famoso nazismo y en 11.000 iglesias católicas de Alemania fue leída su encíclica y se pidió a los católicos de Alemania que eran cuando menos el 40% de la población que no votaran por Hitler y no escucharon al papa y aquí no tenemos una iglesia que hable con claridad y diga el voto de un católico por un abortista causa excomunión ipso facto entonces yo me temo mucho que incluso los eclesiásticos no estén dirigiendo sus votos de pobreza obediencia y castidad con un sentido ético profundo porque si así fuera desde mucho antes del 2018 estarían clamando al cielo no se vale que en México se vote por un candidato partidario o permisor del aborto de la ideología de género y de todas las perversidades que se siguen de estos enfoques y no lo tenemos entonces un líder adulto integrado va a tomar decisiones éticas basadas en la ley natural y en la ley divina y no va a tener ningún empacho como lo hace Mr. Trump a pesar de sus chifladuras y neurosis de decir que ningún otro presidente en la Unión Americana ha defendido tanto la vida como lo hace él y de terminar la convención republicana cantando en latín el Ave María e invitando a la principal ex abortista de Planet Parenthood a hablar contra el aborto es un maravilloso ejemplo de lo que es un gobernante ético mis respetos le perdono lo del muro y sus chifladuras que son muchas y sus propias contradicciones porque cuando menos en ese renglón es Mr. Donald Trump profundamente ético y además parece que no le tiene miedo al brutal adversario que tiene encima abajo y a los lados que es el famoso Deep State o Estado Profundo gobernado por la alta masonería y los Illuminati y que son los amos del Club Bilderberg y los presidentes de los bancos más importantes de la Tierra incluido a pues los grandes magnates Rockefeller Rothschild Goldman Sachs Cunan Love Lazare etcétera 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 y luego tenemos la necesidad absoluta de tener un gobernante técnico ¿qué es esto de tener un gobernante técnico? pero ojo si ustedes pueden ver aquí la técnica está subordinada a la ética y la ética está subordinada a la empatía ¿qué quiere decir esto? que el buen gobernante el gobernante adulto integrado líder transformador toma decisiones en primer lugar por empatía por la búsqueda del bien pero al mismo tiempo se sustenta en una ética universal no en su moral ni en la moral entre comillas de la mayoría o de la minoría no en la ética y finalmente es técnico ¿qué quiere decir técnico? que el bien lo hace bien hecho porque hacer el bien mal hecho es un error terrible sería la falta de técnica en un en un ladrón sería que fuera tan maleta que lo pescan con las manos en la masa ¿sí? aparte de que es inmoral y no ético y nada empático porque no busque el bien sino el suyo es maleta y lo pescan y lo meten al bote y pagan la condena ¿por qué? por estúpido por falta de técnica para robar bien aplicado en sentido contrario el gobernante adulto integrado líder adulto integrado lo que hace lo hace técnicamente bien ¿cómo se reflejaría en el México de hoy? si hubiéramos tenido un gobernante ya no digamos empático ya no digamos ético simplemente técnico bueno pues el PIB se estaría sosteniendo de alguna manera o el desplome no sería tan brutal y ese billón de pesos que se han gastado en pipis y gañas en el Tren Maya en el aeropuerto de Santa Lucía en Pemes y en la refinería de Dos Bocas cuatro proyectos no viables técnicamente calificados como absurdos e imposibles inmediatamente los hubiera cancelado jamás hubiera cancelado el NIME el nuevo aeropuerto del Texcoco ya tenía suficiente avance como para decir va nunca hubiera cancelado la cervecería Constellation en el norte nunca hubiera avanzado sus proyectos monstruosos imposibles de realizar el Tren Maya nunca va a caminar en Santa Lucía nunca aterrizarán y despegarán aviones Pemex ya es absolutamente obsoleta la noticia de hoy es que Tesla la principal marca de automóviles eléctricos diariamente sube el precio de sus acciones de manera imparable porque toda la humanidad está votando por el auto eléctrico y Tesla lo vio venir hace 20 años y ahora es el principal rico del planeta a la par de Besos yo Besos y otro por ahí también mega millonario que en estos momentos se me escapa el nombre a Zuckerberg y no se diga de Slim mucho más rico que Slim por supuesto porque la fortuna de estos señores llega ya a los 2 billones de dólares que es una fortuna mucho mayor que la de muchas naciones porque porque votaron técnicamente vieron venir el futuro aquí no estoy hablando de si fueron buenos o malos éticos o no aquí toca hablar de hacer el bien bien hecho o hacer el mal bien hecho pero este maleta ni siquiera hace el mal bien hecho es tan torpe que hasta las maldades le salen mal muchas de ellas entonces tenemos necesidad de un gobernante que tenga un altísimo nivel de preparación técnica que sea capaz de hacer el bien bien hecho en economía en salud en seguridad básicamente en esos 3 rubros y desde luego la técnica al servicio de la ética la ética al servicio de la empatía para poder dar a sus subordinados gobernados familiares la toma de decisiones compartir información y correr riesgos juntos hay que otorgar responsabilidades y autonomía cosa que este señor no hace deje a aquellos que demuestren capacidad para manejar la responsabilidad y asumir nuevos niveles de rendimiento de cuentas no existe él no le da autonomía de decisión a nadie todos se le tienen que cuadrar sin excepción excepto los que ya le renunciaron benditos ya Dios como el del IMS y el otro señor de Hacienda y luego este de Hacienda el actual que está diciendo verdades de apeso a ver si no lo corre mañana en su informe es lo más probable no le veo larga duración al secretario de Hacienda actual porque él sí está diciendo la triste verdad técnica se acabó el dinero esta cuatrote se acabó el dinero en menos de dos años en la boca del secretario de Hacienda ¿qué va a suceder? bueno espero que mañana lo sepamos o en los próximos días el adulto integrado ¿en qué se enfoca? ¿un líder adulto ¿en qué se enfoca? en formación desarrollo y crecimiento formación desarrollo y crecimiento no es lo mismo son tres conceptos diferentes la formación tiene que ver con la ética con hacer el bien el desarrollo tiene que ver con la economía y el crecimiento tiene que ver con la técnica crecer 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 alcanzar las estrellas cada vez como dicen los lemas de las olimpiadas sitius altius fortius más alto más rápido más fuerte eso es crecer como los niños cuando crecen más rápidos más altos más fuertes hay que crear un ambiente en el que la gente pueda expandir sus talentos cero sus habilidades sus conocimientos es más que ha dicho no se necesita ninguna ciencia para sacar petróleo basta con hacer un hoyito no se necesitan arquitectos para construir casas vamos a fomentar la autoconstrucción no se necesita que alguien se vaya a estudiar porque como Michael Corleone puede regresar a su patria y resultar peor que cuando se fue ignorando que Michael Corleone no se fue a estudiar se fue a esconderse de la policía italiana o sea hasta para narrar películas es maleta el señor y no lo digamos hablando de historia como ahora que acaba de decir que ese documento de Morelos lo dijo Guerrero a un escribano que era Andrés Quintana Roo ya no rebuzna porque no se sabe latonar virtudes ¿cuáles virtudes? ninguna a ver muchos le aplauden su tenacidad de haber persistido tres sexenios hasta que la tercera va a la vencida para alcanzar la bendita y ansiada presidencia eso no se llama tenacidad porque para que fuera tenacidad tendría que estar enfocado a la conquista del bien entonces si sería tenacidad pero como está enfocado a la conquista del poder entonces ¿cómo se llama? pues se llama tozudez se llama necedad se llama contumacia en el error es tozudo contumaz necio y terco de antología porque no se enfoca al bien se enfoca a la maldad se enfoca a la obtención de poder para él y para los suyos comenzando por su cuate Bartlett Darth Vader como le llamo yo sus hijitos con su cervecería y su chocolatería y todas las corruptelas que implican que el 75% de las asignaciones impliquen corrupción porque han sido hechas de modo directo desarrolla valores ¿qué es esto de los valores? bueno aclaro una cosa muy importante los valores no son virtudes y las virtudes no son valores eso no quiere decir que las virtudes no sean valiosas claro que lo son pero no hay que confundirnos el gobernante el líder adulto integrado tiene una escala jerárquica de valores bien acomodada empieza en una escala de valores equilibrada por el bien el gobernante empieza por el bien común el bien de todos no divide a México entre los fifís conservadores emisarios del pasado y el pueblo bueno empieza por no dividir sino por unir como lo que hizo Iturbide en el color rojo de nuestra bandera o como lo que hizo Miramón en la guerra de reforma contra Juárez o como en su fase final lo que hizo Porfirio Díaz también son los únicos tres gobernantes dos que no fueron mazones y otro que renunció a la mazonería Porfirio Díaz a instancias de Carmelita su esposa y que entonces buscaron una correcta jerarquía de valores comenzando por el bien común valor social el valor familiar el valor de la inteligencia de la cultura de la técnica el valor de la religión el valor de la ciencia el valor de la estética el valor de la salud son los valores entonces ¿qué son los valores? los seres de la creación ¿cuál es el valor más importante? o el valor número uno en términos de historia pues el valor absoluto el autor de la creación Dios y cuál es el valor ínfimo el valor más pequeño aquel que es aleatorio que puede ser o no ser que es accidental que no tiene peso en las decisiones bueno él le da un enorme valor a cosas que no tienen valor ejemplo no, no me hablen del COVID no quiero oír esas cifras nomás las dicen para atacar mi presidencia mejor ábreme de la rifa del avión la escala de valores absolutamente invertida y sigue insistiendo con su maldita rifa del avión queremos entonces un gobernante con una escala de valores que siga el orden natural que acabo de mencionar y que será tema de próximas sesiones una escala de valores conforme a la ley natural conforme a estado de derecho y conforme a una ética universal que no tiene pierde que no permite interpretaciones subjetivas que es perfectamente objetiva es perfectamente objetivo no robarás no mentirás no levantarás falsos contra tu prójimo no desearás la mujer de tu prójimo no tendrás otros dioses falsos delante de mí etcétera 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 la ética es universal es para todos sin excepción y tenemos la obligación los no gobernantes de anunciar y denunciar anunciar la ética y denunciar la maldad pero México no se dedica a eso la inmensa mayoría que se dedica a ver tele tomar chelas y los viernes irse de farra maldecir porque ya es lunes y agradecer porque ya es viernes y la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país celebran su mejor partido de fútbol viéndolo en la tele con dos six de cervezas uno a cada lado y emborrachados ese es su mejor partido por eso mi predicción es tan negativa o yo diría realista pesimista no realista de acuerdo a como están las cosas tenemos que hacer milagros en esos poquísimos días que nos quedan de aquí al seis de julio porque obviamente no se va a ir el 30 de noviembre aunque volvamos a llenar el zócalo todos los días no se va a ir porque está protegido por la cúpula y él conoce el tamaño de la protección que tiene y se pitorrea de todos nosotros el adulto integrado no cuestiona a menos que sea absolutamente necesario no cuestiona las decisiones de sus empleados y no los pone en ridículo como lo hace este porque eso socavaría su confianza y los impulsaría a reprimirse cuando tuvieran buenas ideas errores con esto termino hoy para dar paso a las preguntas ¿cuáles son los errores que va a evitar el líder adulto integrado? va a evitar retirar el afecto o enojarse cuando el otro hace lo contrario de lo que él quiere o de lo correcto o cuando se equivoca mantiene el afecto esto aplica a los padres de familia muchísimo es un mandamiento universal cuando tu hijo se equivoque no le retires tu afecto porque lo hundes lo hundes en el error más a fondo de lo que ya lo está cometiendo no retires el afecto al ciudadano al colaborador que te cuestiona escúchalo como escuchaban los césares romanos paganos a un enanito que contrataba el senado para que al emperador en el arco del triunfo y en la vía apia le fueran jalando la túnica y le dijeran señor emperador recuerde usted que es un simple mortal que se va a morir mientras pasaban en triunfo por la vía apia celebrando sus victorias militares lo mismo julio césar que domiciano o cualquiera de los otros grandes emperadores romanos que mejor que un líder permita fomente el ser cuestionado por sus colaboradores cosa que en frena por ejemplo no ocurre nosotros tenemos que aprender si no lo sabemos a pedir a permitir a rogar a fomentar ser cuestionados por nuestros colaboradores como yo fomento en mis grupos de desarrollo ser cuestionado por mis alumnos todos mis alumnos saben que me puedo equivocar que me he equivocado que he rectificado que he ofrecido disculpas que no soy infalible y sostengo este lema el maestro aprende más de sus alumnos que de cualquiera otra fuente el gobernante integrado como adulto aprende más de sus súbditos y de sus asesores que de sí mismo o a partir de su propio esfuerzo solitario no somos lobos solitarios somos seres sociables y la riqueza del conocimiento siempre nos la va a dar el otro y sostengo esto un enano parado en los hombros de un gigante ve más lejos que el gigante pero hay que reconocer la enanés pero este tipo de personas no se dan cuenta que aunque estén sentados en el trono más alto del universo la altura a la que están sentados es la altura de sus nalgas y se creen dioses como este y quisiera de una vez decir la idea central en la que se basa sobre todo el perfil de un líder adulto y es esta suave y terín modo fort y terín re siento mucho aquí contradecir a los iracundos a los enojones que decimos verdades me incluyo yo quisiera que todos nosotros sobre todo de cara al público de cara a la nación y cada día vamos a ser más vistos nos distingamos por este sello regla de oro del líder educador o transformador decir las cosas con exquisita suavidad en el modo y firmeza profunda en la cosa en sí en la decisión cuando tú a un niño de seis meses o de 18 años le dices las cosas una sola vez de modo habitual no mixto no en una voz casi inaudible y te sostienes suavísimo en el modo suavísimo en la forma y firmísimo en la cosa o decisión el escuincle el adolescente el súbdito no tiene para dónde hacerse más que obedecer más que seguirte porque además sabe que si te equivocas eres capaz de rectificar y de pedir perdón pero es esencial que el gobernante sea así suavísimo en su forma de hablar de dar órdenes de gobernar de hacer discursos edictos etcétera suavísimo en el modo y firmísimo en sus decisiones porque eso nos va a dar algo de lo que hoy carece México de manera brutalmente dramática consistencia seguridad certidumbre a ver qué necesitamos en términos de seguridad pues no tener el miedo de salir a la calle y ser paseados por los cajeros o asaltados o secuestrados o ser víctimas de una bala perdida qué necesitamos qué necesitan los inversionistas en estos mismos términos certidumbre seguridad sobre todo en estos ramos en donde México podría despegar al siglo XXI como líder entre muchas naciones energías limpias ah no van para abajo para favorecer a los cuates que tienen carbón porque son sus amigos necesitamos un gobernante que dé certidumbre en seguridad en inversiones y en resiedumbre ética de su persona que lo sepamos incorruptible a él y que no nos venga con el cuento chino de que los donativos recibidos por su hermano impío vienen de donativos del pueblo bueno para lograr un bien maravilloso que es la cuatrote mientras que el dinero que va a dar a los bolsillos de los soya y compañía es corrupción que terriblemente abstruso y lucifirino discurso se echó para justificar su inconfesable pero absolutamente clara corrupción bueno señores pues este es el líder adulto es el gobernante que deseamos todos dicho en unos cuantos minutos me podría extender muchísimo de hecho hay mucho más para este personaje pero hoy prefiero dedicar los minutos que nos quedan a comentarios preguntas huevazos y tomatazos o aplausos como quiera adelante yo tengo una perdón gracias adelante don juan tienes ya alguna persona que puedas tú de alguna manera apoyar en algo para como candidato a la presidencia quiero ver tu opinión pues mira realmente no así que yo te diga tiene todos estos rasgos en un 90% no conozco personas intachables que tienen todos estos rasgos pero no tienen relaciones no son conocidas por un buen número de personas aquí estaríamos hablando de millones de personas no tienen suficiente experiencia no tienen suficientes conocimientos no tienen una actitud militante contra el mal los de mayor experiencia y conocimientos se les arrugan los tompeates cuando se trata de denunciar al mal a ver incluso te pongo un ejemplo hay una organización disque católica que se llama el frente nacional por la familia que decidió no denunciar la malignidad de morena el frente nacional por la familia es el colmo y yo los conozco a todos ellos y no solo ellos me pidieron que yo hiciera los perfiles de varios candidatos y los hice y en ninguno encontré el valor de la denuncia frontal esto no se vale esto es contra natura esto es contra estado de derecho esto es contra la ley de dios esto es contra la ética lamento mucho decirte bueno si estuviéramos hablando para escoger un un candidato a gobernar el estado de méxico si tengo un nombre que es una mujer que se llama angélica moya y que fue alcaldesa de naucalpan el municipio más numeroso del valle de méxico y de mayor capacidad económica e hizo una labor impecable pero tú crees que los adversarios la dejaron seguir adelante en su carrera política no la refundieron en las mazmorras de la política porque resultó demasiado incómoda al combatir el mar pero en los tres años que gobernó fue verdaderamente el perfil que hoy describe pero obviamente no tiene los recursos ni las relaciones ni el apoyo de su partido porque en su partido el acción nacional ha abandonado los ideales que yo conozco muy bien porque fui el autor del código de ética del pan yo lo escribí con ayuda de mi hermano salvador y de otras personas al interior del pan que me dieron el esqueleto y mi hermano y yo y más más un servidor que mi hermano pero colaboramos los dos en la creación de un código de ética que se lanzó con pompa de circunstancia en el Work Trade Center en el año 2000 y que sirvió para una pura y dos con sal porque los mismos panistas de cuño decían no es que es que ser ético no es buen negocio así de ese modo me lo decían no Juan Bosque tú pones la barra demasiado alto estás pidiendo un San Fernando de España un San Enrique de Inglaterra y por qué no Pablo yo a ver dos preguntas una digo de tema como o sea se puede tú crees que se puede Juan cambiar yo sé que todos tenemos el adulto el niño ¿no? el padre pero cambiar de manera de tu egoestado predominante de forma permanente o sea puedes realmente transformarte si se puede si verdad mira por ejemplo perdóname Jorjito que te tome de conejillo de indias no te veo pero andas por ahí Jorge es tremendamente apasionado bueno él se puede morir siendo todo lo apasionado que quiera ese no es el problema él puede cambiar su egoestado a predominantemente adulto su temperamento va a seguir siendo el mismo pero lo que puede cambiar es el egoestado de tal manera que aprenda a gobernar las ganas de insultar de agredir o de enfurecerse el temperamento no cambia el egoestado si Jorge tiene esperanza entonces por supuesto cualquiera de nosotros no 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 voy a poner quienes van en orden este enrique de terminar rapidísimo no levantó la mano levante la mano se metió Pablo a la mala electrónica lo que interesa lo que dijiste yo me niego a tomar como hecho que se va a consolidar Morena en el 2021 para eso estamos aquí tenemos que hacer tenemos que hacerlo haz de cuenta que yo estoy poniendo un par de banderillas al grupo si pero pues a ver no no se vale eso no no se vale yo puedo poner un par de banderillas y decirles aguas el riesgo es que si las cosas siguen como van a este monstruo le va a alcanzar su circo el avión Tomás Herón este el Osoya los expresidentes todo eso va para largo y va es un especialista en mantener el circo es más la idea del circo me la dieron Brozo y Loret de Mola montaron una carpa con todo el circo increíble y payasos y todo y no es que yo les crea a ellos es que lo que yo veo venir es que no tenemos la masa crítica de ciudadanos para decirle a Morena fuera de México fuera del Congreso fuera de la Cámara de Diputados fuera de las gobernaturas cuando vemos los números el decrecimiento es cierto el decrecimiento de popularidad del malo ahí va bajó pero baja centésimas debiendo bajar décimas o enteros no baja es descorazonador es desconsolador ver cómo están las encuestas cualquiera no tiene que ser verdad no por supuesto puede ser todas compradas pueden ser compradas algunas o todas eso no lo niego pero entonces qué quiere decir que si no nos ponemos la pila unas pilotas una capacidad de acción frenética incansable de 24 por 7 de aquí al 6 de junio para que la gente abra los ojos y se dé cuenta que estamos sentados en un pozo sin sin final en un abismo que no conoce el final y no somos capaces de despertar cuantos millones siquiera 10 millones que hagan la contraparte entonces qué va a suceder como ahorita en varios estados de la república la intención de haber ahí está la Tatiana Cloutier con la intención de votos y es un monstruo la Tatiana que traicionó los ideales de su padre de la manera más cínica y miserable posible por poder y así como pongo el ejemplo de Tatiana podría poner otros muchos ejemplos de otros estados de la república donde no veo manera de que gane el pan o de que conserve el pan a lo mejor conserva Tamaulipas gracias al madrazo que le dio cabeza de vaca al peje en estos días qué madrazo le acomodó sensacional pero cuántos cabeza de vaca tenemos y cuántas personas tenemos que no les pisen la cola que sí tienen o sea cuántos gobernadores están limpios realmente limpios de los que se oponen al malo yo temo que ni uno solo haya no lo sé no conozco el detalle pero tengo ese temor va Enrique Delgadillo en ese orden Enrique Delgadillo Gerardo Lupita Giles y Teresa que no han prendido su su mano electrónica yo quería comentar dos cosas básicamente una efectivamente durante toda la historia ha habido distractores y en la actualidad mucho más que cuestiones políticas y todo en una discusión que tuve hace poco llegamos a la conclusión que para que despierte realmente el mexicano se tendrán que quitar tres cosas el fútbol el box y los certámenes de belleza así de fácil y otra las telenovelas más que nada las telenovelas sobre todo las cursis las de amor y donde el amor nunca aparece pero así les llaman que la sirvienta sea de la princesa exacto y otra cosa te quería comentar de lo que deseaste de tu libro si no sé si has escuchado hablar del libro de las tradiciones de Juárez que hasta la fecha por el gobierno es un es un libro Celerino Salmerón para tenerlo Celerino Salmerón fue mi amigo yo le edité sus libros en tradición en yus Celerino Salmerón es muy acelerado pero dice muchas verdades la única dificultad que tuve con él fue a ver no insultes a Juárez nada más narra los hechos pero no le pongas este monstruo desgraciado lame culos de los gringos no 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 a ver espérate no pongas eso bórralo y pon este traidor irredento irredimible que no se arrepiente hizo firmó el tratado de McLean Ocampo y si no se ratificó fue porque el congreso norteamericano del norte no quiso que los del sur se fortalecieran con México esa es la historia y la narra de modo espléndido de hecho el libro de Juárez que estoy terminando estoy tomando datos de como 30 autores entre los que destacan mi papá que escribió un libro formidable que ahora en la pandemia he tenido tiempo de volver a leer que se llama Juárez marxista es un librazo es un librazo es un librazo marxista Juárez así que si el ídolo del malo es Juárez pues nos podemos imaginar que es lo que más le gusta de Juárez el marxismo de Juárez y Cárdenas presidente comunista es otro ¿no? otra genialidad sí otra genialidad sí entonces la gente no lee mira de seis meses para acá que empezó este encierro he logrado empezar a vender mis libros vieran con qué dificultad no 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 cuando me cae un libro por día mi esposa y yo brindamos con lo por porque qué hazaña vender un libro por día ya yo ayudé sí gracias y tengo 17 publicados yo voy a seguir publicando libros y no me importa si me entrego a la salida escribiendo y estudiando y predicando y denunciando para eso nací pero quiero que me ayuden a despertar a la gente que está dormida y que no sabe nada de esto que platicamos los lunes es increíble el nivel de ignorancia quien sigue creo que yo oye Juan Bosco ahorita que decías de esta mujer que pinta muy bien como para gobernador del Estado de México qué te parece el perfil de Lili Telles porque en cuanto a congruencia y a valor me parece extraordinario no sé en el área técnica si sea muy buena si es muy buena es mi alumna la he tenido en Querétaro en cursos conmigo sus preguntas son brillantes sus respuestas también cuando yo pregunto es guapa es joven tiene mucho gran comunicadora gran comunicadora gran probida y no tiene pelos en el día no crees que podría llenar un perfil más grande para una candidatura interesante si si creo y le ofrezco una disculpa por no haberla tenida en mi disco en mi memoria RAM de acceso inmediato sí la de alguna manera la olvidé pero Lili Telles es un garbanzo de alibio qué bueno habría que apoyar de todas las maneras posibles cierto cierto me parece un gran perfil sí ella cumple arriba del 95 el perfil que hoy expliqué tiene una familia integrada es una excelente madre conozco a su marido un excelente marido un excelente matrimonio estable que pasaron ya la etapa del enamoramiento y ahora el amor entre ellos es formidable he visto en público muestras imborrables clarísimas del valor que tiene su familia para ella entonces sí valdría la pena apoyar a Lili Telles ahí tenemos ya un nombre interesante entonces nombre un nombre un nombre Lili Telles además y con un gran arrastre en las redes sociales también es cierto bien en público pero estaba en Morena pero se salió se salió por la incongruencia del partido seguramente no leyó los bases hay otra ella lo cuenta ella es Teresa y luego Rogelio Aguilar hay otra muchacha joven que tiene un perfil muy parecido al de Lili y se llama Elsa Adané ella está en Querétaro y es del grupo Provida y es está en la Cámara de Diputados y está lanzando constantemente iniciativas para legislar a favor de la vida y la familia Elsa Adané no me acuerdo ahorita de su apellido creo que es Flores pero se los mando y un poquito apretado le voy más a Elsa que a la misma Lili tenemos dos mujeres es diputada local es diputada local por Querétaro Méndez Álvarez Méndez Álvarez muy bien es formidable doña Elsa Adané también joven guapa inteligente con un gran verbo con mucho jale Lupita activa tu audio para que no te tardes vamos con Lupita bien Lupita te escucho y por qué en lugar de de nombrar una persona o varias personas y quitar todos los politiqueros los políticos no se forma un autogobierno y un legislativo ciudadano no no sería mejor y una cosa con qué dinero con qué dinero con qué dinero vamos a enfrentar a la banca global con qué dinero vamos a enfrentar al narco al narco y hablar del narco es hablar de dos billones de dólares en el continente si Trump no ha podido es un outsider el vino de afuera y nombró puros fíjate sus principales asesores son católicos siendo el evangélico aunque ya tiene muchos rasgos de que viene para acá pero no es posible lo que tú dices es una utopía un gobierno nacido de la sociedad civil a ver no tiene policía no tiene banca no tiene ejército no tiene nada ok está adelante Herrera bueno yo me preguntaba si una sola persona no puede tener todos los estos adjetivos calificativos maravillosos no se puede ser un buen presidente que sepa tener buenos subordinados que entre todos junten lo dije al final sí es más en la lámina final decía el líder adulto integrado busca ser asesorado lo dije busca gente que sepa más que él dije este enano parado en los hombros de un gigante es más lejos que el gigante entonces no importa que sea un presidente enanito que se pare en los hombros de los gigantes que lo pueden rodear luego hay un muchacho que se llama Max Kaiser que ha regalado durante toda la pandemia las clases es es maestro de derecho él ayudó a hacer todo el plan anticorrupción el 3 de 3 y todo eso a mí yo lo veo en youtube y lo he seguido he tomado las clases con él me parece que tiene experiencia y valores y creo que estaba en el pan pero no sé sobre todo es civil mándame datos por el whatsapp mándame su nombre voy a mostrar si no lo conozco no lo he ido a mencionar no puedo cubrir todo lo que ocurre por supuesto no pero si me interesa mucho conocerlo por supuesto que sí y te iba a hablar o tú ibas a hablar con Romero de Hicks sí con ¿cómo se llama? Juan Romero Hicks creo ¿sí? ¿se dio la la no se ha dado yo no tengo los contactos no tengo los contactos voy a insistir con otros grupos de otras personas yúbale ¿qué pasó? pues yo quiero hablar con Romero Hicks porque en un grado de un 80 85% reúne un perfil de alto nivel tiene sus prietitos en el arroz pero es el mejor ahorita es que no hay nadie perfecto no no buscamos perfección buscamos excelencia óptima dentro de lo factible pero sobre todo que sea capaz de rodearse claro de técnicos de científicos de mentores de psicólogos de filósofos a ver ¿cuál fue la principal genialidad de Alejandro Mán porque lo primero que hizo al llegar al trono a los 20 años fue conseguirse el mejor asesor del mundo conocido ¿sabes quién fue? Aristóteles imagínate pero se lo consiguieron oh él lo pidió él pidió un maestro de alto nivel porque él sabía que no sabía y Aristóteles lo ayudó a ser un civilizador las primeras etnias mestizas las creó Alejandro Magno ¿por qué? porque en lugar de llegar y aniquilar a las poblaciones vencidas las mezclaba con los atenienses y con los macedonios y con sus soldados y nacieron infinidad de naciones gracias a Alejandro y a su genialidad de dejarse guiar por un genio y un sabio que fue Aristóteles y creo carreteras y acueductos y pasos y ciudades y arquitectura y todas las artes el mundo griego disparó a alturas increíbles que no veo de qué manera ahora podamos alcanzar tengamos fe ¿quién sigue? Rogelio Aguilar bien yo quería preguntar por Elsa realmente este pero soy internacionalista bastante malo como tal creo que uno la plataforma de box en España es una de las que más o menos se ajusta a lo que hay que pedirles ayuda así como así como Chávez ayudó a Podemos en España Vox nos puede ayudar a nosotros en México pero España está económicamente tronada y Vox está a un lado no digo no digo ayuda en ese sentido telecom moral sí estratégica sí ok tenemos la experiencia tiene el mundo de Bolsonaro ¿qué pasó? ¿cómo le hizo? eso yo me voy a abocar a aprender porque pues es una experiencia hablando de Bolsonaro les quiero dar una noticia de lo que es una persona con perfil ético aunque tenga muchos efectos Bolsonaro hoy lanzó un decreto en Brasil que dice a ver una chica embarazada que quiera abortar va a ser acompañada por un policía para que le saquen un ultrasonido donde pueda ver a su bebé que ella vea a su bebé y no puede y es si fue violada y no puede hacer ningún procedimiento sino acusa al violador así es entonces esa es una conducta de un gobernante con un sentido de la ética aquí te aseguro que no hay ningún gobernador que piense de esa manera sí sí la puerta de entrada para la política es la ambición y no la y el oportunismo sí tenemos una segunda ronda y Luis Gerardo está como en carrusel me quedan aproximadamente a ver ocho minutos a ver ahí te va para que después pongas el video que querías Jorge Luis Gerardo ahorita que decías de Trump Juan Bosco desgraciadamente no ha podido hacer algo que era una promesa de campaña interesantísima y era auditar a la Reserva Federal yo sé que es meterse con el diablo en persona pero no la presidencia de la FED en abril perdón eso sí lo hizo Trump recuperó la presidencia de la FED en abril fue noticia que causó un escándalo terrible pues la presidencia de la FED cambió de manos y hasta donde yo sé te voy a buscar el dato yo sé que el mando de hecho eso le permitió repartir los dos y pico casi tres billones que lleva repartidos que pasó la pandemia yo lo que entiendo es que que propone el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de proponer al presidente una terna para la presidencia de la Reserva Federal no sé si a eso te refieras pero siempre han tenido esa potestad pero lo que él habla es lo que dijo en campaña era auditar la Reserva Federal para ver la manera en que estaban haciendo la emisión del dólar que era lo que trataba de hacer Kennedy si recuerdas por eso lo mataron y por eso lo mataron y Johnson lo mató a matar al parecer sí exactamente que asumió la presidencia a su muerte así es lo que no le perdonaron a Kennedy bueno por un lado era eso por otro lado en el planeta sí claro los banqueros los huecos del dinero pues sí no ha podido ni hablar y otra cosa que no sé si viste recientemente encarcelaron Stephen Bannon que era el principal asesor católico de Trump sí y una persona muy muy cercana al cardenal Raymond Burke que bueno este es intachable su trayectoria desgraciadamente no sé si sepas algo más pero todo esto parece ser una pues una cuestión de la reacción del Deep State así es por supuesto sin embargo tengo una esperanza tengo varios amigos empresarios mexicanos de muy alto nivel muy lastimados por las decisiones de este desgraciado pero que están súper bien conectados con el mundo norteamericano de empresarios también de muy alto nivel y ellos me transmiten un mensaje que no sé hasta dónde sea cierto pero que parece cierto y con esto me quisiera despedir y dejarles un magnífico sabor de boca es muy probable que antes del 4 de noviembre Trump saque algunas decisiones y saque a la luz algunos hechos que lo afianzarían en la presidencia y les cerrarían el paso al foro de Sao Paulo en México maravilloso eso yo les pido que oremos por eso de alguna manera lo que hizo Trump en la convención republicana la denuncia que hace Amy la chica ex abortista ex de Planet Parenthood que es una denuncia valientísima valerosísima y terminar con el Ave María cantada en latín es un mensaje subliminal muy poderoso yo creo que tenemos que unirnos a esa intención y además pues la noticia de que hace muy poquito tiempo mandó llamar a un sacerdote católico amigo de él y entronizó la Casa Blanca a la Virgen de Fátima cierto y salió con su foto de la Virgen de Fátima el presidente gringo diciendo y la esposa también la esposa también hay muchas señales que yo no esperé nunca ver que son como una esperanza el discurso que dio en Polonia ensalzando a Juan Pablo II fue impresionante impresionante formidable discurso además pues es el discurso en donde reconoce como Juan Pablo aliado con con Gorbachev y Lech Walesa logró derribar lo que parecía invencible les juro que cuando yo vi el muro del comunismo en Alemania Oriental y todo el mundo del este de Europa pensé que me iba a morir sin ver la caída del muro y cayó a pesar del Deep State a pesar de la banca global a pesar del Club Bilderberg que ya estaba creado a pesar del supremo Gran Sanedrín Rusia te liberó y toda Europa del Este te liberó ese milagro es el que hay que pedir para México y Estados Unidos y toda América y todos estamos en la zona luego doctor le cuento cómo pasó económicamente por Helmut Kohl perdón no escuché la pregunta luego le puedo contar cómo se operó económicamente gracias a Helmut Kohl y los préstamos que él le hizo a Rusia para Alemania de Rusia sí bueno pues nos lo platicas la próxima vez porque me quedan tres minutos una última pregunta Luis gracias rápidamente el ataque a todos los magistrados que habíamos platicado te mandé yo el dato a ti Doc atacar a los magistrados aprovechando la demanda que ya puso Gilberto Lozano y decirles que si no están trabajando correctamente ellos y que si no se alinean correctamente a su juramento porque también ellos juraron al tomar posesión serán ellos juzgados por la por la historia como los lamebotas número uno ellos tienen un juramento mazónico la inmensa mayoría de ellos bueno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos son mazones sin excepción no contamos con ellos en la Cámara de Senadores la gran mayoría incluyendo panistas y priistas y en la Cámara de Diputados no se diga abrumadoramente mayoría mazónica y aunque entre ellos se pelean la presidencia como ahora anteayer y hoy y se dan golpes bajos y esto y lo otro en el fondo todos persiguen lo mismo perpetuarse en el poder no se me ocurre otra forma más que estarlos atacando socialmente imparablemente vuelvo a apuntar la historia del pajarito aquel con eso termino que hay un gran incendio en el bosque donde él habita entonces este pajarito vuela hasta un estanque lejos de donde está el incendio toma agua con su piquito y regresa y la suelta en el incendio y un guardabosque le dice que no comprendes pajarito que tu esfuerzo es inútil y el pajarito contesta dos cosas pues mira guardabosques es lo único que puedo hacer para salvar la única el único hogar que tengo pues seguiremos atacando porque si no no vamos a estar pasivos sin hacer nada y pues tenemos que hacer que no se va a ir dejemos de atacar el ataque tiene que ser sistemático fuerte claro contundente permanente con independencia del resultado correcto seguir atacando los escenarios no nos lleve a la inanición sería un brutal pecado de omisión pues el cadenero corre al presentador gracias gracias por tu todos por su gentil presencia gracias con vos y voy y voy a mi siguiente reunión gracias 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 excelente gracias gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias